Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo les voy a mostrar algunas ideas de peinados fáciles y rápidos que pueden hacer para ir a la escuela o la universidad o el trabajo. De verdad que están muy sencillos, sobre todo para cuando no tenemos mucho tiempo de arreglarnos. Entonces creo que esto les va a salvar un poco la vida cuando estén en esos días donde están de afán y de hecho creo que les puede servir para esos días donde no tienen el cabello completamente limpio y necesitan disimularlo y no alcanzan a lavárselo y arreglárselo. Entonces, sin más preámbulos, espero que les gusten las ideas y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les hayan gustado los peinados Cuéntenme en la parte de abajo Qué otros videos les gustaría estar viendo Y les recuerdo que la semana pasada Les subí un video sobre poses Para que se puedan inspirar Y también sobre looks de fotos Entonces si no los han visto Los invito a verlos Y les voy a estar dejando por aquí Un video que sé que les va a gustar mucho Pueden hacer click acá para verlo Y si no están suscritos Los invito a suscribirse Haciendo click en la partecita de acá Eso es todo por el video de hoy Yo les mando un beso Un abrazo enorme Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!